Bueno, en relación a la cuestión del pacto fiscal que hoy el Presidente de la Generalitat y la señora Luisa Sánchez Camacho han tratado en esta reunión, en el Palau de la Generalitat, decirles que en este tema hay, como es conocido, un acuerdo significativo ya de una amplia mayoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña y que, a nuestro entender, desde el punto de vista del Gobierno de la Generalitat, sería bueno que aquellas fuerzas políticas que no están en este acuerdo les pudiéramos convencer que estén. Al menos este es nuestro propósito. Para esto está convocada también una reunión del conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Cataluña y estamos, además, convencidos, porque la racionalidad y los argumentos nos asisten en que lo que sería, en cualquier caso, inasumible por parte de Cataluña es que no dispusiéramos de nuestra propia hacienda, porque la experiencia nos dice que para hacer frente, y particularmente en estos tiempos que corren, para hacer frente a una situación de crisis económica, un país como el nuestro, como Cataluña, que genera los recursos públicos que genera a través de los impuestos que paga la gente, pues se encuentra en la situación absurda de que no podemos pagar el estado del bienestar que tenemos porque hacemos una contribución, reconocida además por el propio Gobierno español en su momento, una contribución excesiva, se llama el déficit fiscal, hacia el conjunto de España, y esto nos obliga entonces a hacer los recortes que estamos haciendo, con lo cual es inasumible que esto continúe así. Si hay algo que debe cambiarse es precisamente esto, y esto pasa para disponer de una hacienda propia en Cataluña y poder disponer también de los recursos que generamos. No pedimos nada que tengan los otros, simplemente lo que es nuestro, lo que nos corresponde por nuestro propio esfuerzo, y en este sentido está el planteamiento, el proyecto del pacto fiscal. Y vamos a intentar, esta gran mayoría que hay en estos momentos en el Parlamento de Cataluña, a convencer al Partido Popular y al Partido Socialista.